Año de mil nuevecientos señores tengan presente Entre San Juan y el ranchito mataron al presidente Fue en unas dichas carreras como todos lo sabrán Acudió toda la gente que quedó solo San Juan Pusieron a los veedores con bastantes precauciones Y también los corredores para evitar discusiones Se vinieron los caballos a cual más venía volando Válgame el santo niñito discordias venían sembrando Los veedores se confunden no supieron cual ganó Uno dice que los juro y otro dijo que perdió Ahí comienza la discordia Válgame Dios pobre gente Para poderse arreglar Te hablaron al presidente Hicieron otra carrera Pero ya no se jugó Porque antes de que arrancara Nomás un clamor se oyó A los primeros balazos se movió toda la gente Mataron a los veedores y también al presidente ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!